que vivamos juntos. Ay, a mí no tanto, chiquito. Me parece que ya no sería divertido. Pero, pues, es que yo no quiero que nos separen. Y si me quedo aquí contigo, estaríamos juntos para siempre. Mira, nadie nos va a separar. Yo soy completamente tuya. ¿Y ese celular no es el que traías? Este es nuevo, el modelo más reciente. Todos en la prepa se van a poner verdes de envidia cuando me vean con el cel más caro que existe. Y hablando de cosas caras, me llamó la atención que cuando fui por tu ropa sucia, me encontré con este traje de baño. No recuerdo que ni tu papá ni yo te lo hayamos comprado. Y es muy caro, como ese celular que traes. Lo dices en un tono como si yo les estuviera contrabandeando. No, lo digo en el tono que me gustaría saber. ¿Cómo fue que te hiciste de esas cosas tan caras? Me las compré. Estuve ahorrando para comprarme el traje de baño que tanto les pedí. Ustedes nunca me quisieron dar. Y, pues, ya para el celular ni les dije nada. Con mi dinero me lo compré. No te creo. Seguro son regalos que te está dando esa mujer. Porque no hay otra explicación. Ya te dije que esa mujer no existe. Déjame en paz. Claro que existe. Por favor, virgen de Guadalupe, ayúdame, te lo ruego. Mi hijo es tan joven todavía que no se da cuenta que esa mujer es una cualquiera. No puede meterse con un muchacho como tú que podría ser su hijo. Tienes que entender que no es una relación sana. No están en las mismas condiciones para enamorarse. Ya llegué, amor. Te estaba esperando para que vayas a hablar con Emanuel. Jimena, vengo de trabajar. Estoy cansado, muerto y con mucha hambre. Este asunto de nuestro hijo no puede esperar más tiempo. Tienes que hablar con él. A mí ni siquiera me escucha. Ay, pero ni siquiera tiene esa relación. ¿Qué es lo que te preocupa? Yo sé que sí la tiene. A ver, ¿de dónde te explicas que saque cosas caras si nosotros no le damos dinero? ¿De qué hablas? Que encontré dentro de su ropa sucia el traje de baño que tanto nos pidió y no se lo pudimos comprar porque no teníamos dinero. También ahora lo vi con un celular nuevo que según él es carísimo. ¿O tú le diste dinero a mi espalda? No, no, no. Por supuesto que no. Entonces no hay de otra. Es esa mujer la que se los está dando de regalo. Por favor, mi amor. Habla con nuestro hijo, ¿sí? Está bien, voy a hablar con él. Emanuel, tenemos que hablar. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Tu mamá está muy preocupada porque piensa que andas con una mujer mayor. Sí. Sí ando con una mujer mayor. Estoy enamorado de una mujer de 40 años. ¿Ya? Déjenme en paz. Emanuel. Pero... ¡Pero nada! Y si no me dejan de molestar, me voy a ir de la casa a vivir con ella. ¿Me escuchaste? Me voy a ir a vivir con la mujer que amo. No es necesario que amenaces con irte de la casa. Son ustedes los que amenazan con querer separarme de Diana. Y no lo voy a permitir. Estoy enamorado de ella. Emanuel, por favor, apenas tienes 17 años. Ya mero cumplo 18. Sí. Ya pronto vas a ser mayor de edad. Pero de cualquier manera, aún eres muy joven. Y es natural que creas que esa mujer lo es todo para ti. Pero cuando madures, cuando crezcas, te darás cuenta que a tu edad las relaciones no son definitivas. Saber qué tan definitivo te parece esto. O me dejan vivir mi amor en paz. O me largo de la casa. Y no vuelvan a saber de mí nunca. No, Emanuel. No quiero que te vayas de la casa. Todo va a estar bien. Nada más, por favor, cuídate. ¿Vale? ¿Cuídate? ¿Cómo que solo le dijiste cuídate? Amenazó con irse de la casa. No puedo creer que hayas caído en su chantaje. No podía ser otra cosa. Si no me hubiera mostrado comprensivo con nuestro hijo, seguramente ahorita estaría empacando sus cosas para irse. No hubiera sido capaz. No tiene a dónde ir. Él dice que se irá a vivir con esa mujer si no lo dejamos en paz. Asegura que la ama. No, no la puede amar. Sencillamente, ¿por qué? Porque no están en las mismas condiciones para enamorarse. Pues aunque te molestes, díselo más prudente. Y te recomiendo que no lo sigas hostigando porque puede cumplir su amenaza. Yo soy hombre como nuestro hijo y sé que no amenaza en balde. Si lo orillamos, nos la va a cumplir. Estuvo muy rico el desayuno, mi amor. Ya me voy a trabajar muy bien alimentado. Que te vaya bien, mi amor. Buen día. ¿Mi papá ya se fue? Sí, acaba de irse. Siéntate. Te sirvo tu jugo. ¿Segura que vamos a desayunar sin rollos, mamá? Ya sé que hablaste con tu papá. Pero yo también necesito comunicarme contigo. Y yo necesito que no se metan en mi vida. Soy tu mamá y me importas. Ya no por mucho tiempo. Me faltan solo tres meses para cumplir 18 y poder hacer con mi vida lo que quiera sin que tenga que importarte. Así cumplas 80 años. Eres mi hijo. Y siempre me vas a importar. Ni creas que me voy a quedar con los brazos cruzados. No quiero verme como una mamá perjuiciosa que quiere separar a su hijo de una mujer solo porque es más grande que él. No sienta remordimiento, Jimena. Hace bien preocuparte por la relación de su hijo. No es algo sano ni sincero porque, como usted misma lo piensa, no está en las mismas condiciones para enamorarse. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para que mi hijo se dé cuenta? Por favor, doctora, ayúdeme. La llamé porque creo que esta situación se me está saliendo de las manos. Le aconsejo que sea muy cautelosa y poco a poco hacerle ver que está confundido con sus sentimientos. Claro que puede sentirse atraído por una mujer mayor, pero difícilmente se va a enamorar de ella porque el amor nace, crece y madura con una pareja en la que se está en el mismo proceso. Esa mujer es una mala influencia para mi hijo. Ya me amenazó con irse de la casa para vivir con ella. Ay, yo no quiero que ella lo dañe más. Eso no va a pasar. Mi papá le bajó dos rayitas a su intensidad, pero mi mamá no va a quitar el dedo del renglón. Mira, mientras sigas amenazándola con lo mismo, tu mamá no va a hacer nada. No solo se los digo como amenazas, sino porque te amo y me parece muy buena idea que vivamos juntos. Ay, a mí no tanto, chiquito. Me parece que ya no sería divertido. Pero, pues, es que yo no quiero que nos separen. Y si me quedo aquí contigo, estaríamos juntos para siempre. Mira, nadie nos va a separar. Yo soy completamente tuya. Uno, dos. Siguiente ejercicio, jóvenes. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. ¿Ya viste al chavo del equipo del otro colegio? El que está junto a Emanuel. Sí, que tiene. Se llama Mauricio. Es nada más y nada menos que el hijo de la ñora con la que anda él. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que qué? ¿No te pica la curiosidad de saber si está enterado de que su mamá anda con él? Pues no, la verdad no me interesa. Estoy tratando de olvidarlo. Pues a mí sí me intriga. Y mucho. A sus lugares, competidores. ¿Listos, cronometristas? ¿Marcas? 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 No. pand CMS. ¿Marcas? 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 A las束